En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesbosch. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. Venga. ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No se ha perdido! ¡No hay una… ¡No se ha perdido! Gracias.